Mi amor, ya estoy lista para irme a beber con mis amigos Guau ¿Qué? ¿No te gusta? ¿No te gusta como me veo? No, me encanta, te ves preciosa Ay, tan bello Bueno, lo que pasa es que en mi relación anterior no me dejaba vestirme así Y mucho menos salir con mis amigos Por favor, yo confío en ti, no te preocupes, sal y diviértase Ay, tan lindo, gracias mi amor Nos vemos en un rato, ¿sí? Chao Hola, guapo Hola mi amor, ¿estás lista? Sí mi amor, estoy lista Mi amor, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? ¿No te alegras de verme? Claro mi amor, claro, pero no venías más tarde No, ya llegué Ok, vamos a almorzar, ¿te parece? ¿Y celebramos? No, no, no tengo ganas de celebrar Ay, mi amor, se ve una comida ¿Dónde estás a mujer? Pero, ¿qué mujer? La mujer, la mujer que lleva una semana utilizando mi crema Porque, ¿sabes qué? Me di cuenta de que estaba vacía Y la llené intencionalmente Y ahora, mira, mira, la volvieron a usar ¿Y sabes qué? Cambié la cara del guay Y hay tres, tres personas conectadas ¿Me puedes explicar quién es? Mi amor, la crema la estaba usando yo No te creo ¿Sabes qué? Déjame pasar ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sorpresa Yo también te tengo una buena noticia Pero, a ver, comienza tú primero Estoy embarazada ¿Qué? ¿Un milagro? Sí, es un regalo de Dios No, no, un milagro Es que justamente me acabo de realizar unos análisis Y salió que soy estéril No, no puede ser A ver, ¿cuántos meses de embarazo tienes? Tengo tres meses de embarazo Pero, ¿cómo si nosotros estamos saliendo hace dos meses? Ya va O sea, no solo me engañaste Sino también quieres que me haga responsable El hijo de otra persona ¿Cómo me puedes estar diciendo esto a mí? ¡Shh! Bebé, no escuchen, no escuchen Ese hijo es de los dos Amor, amor, cálmate Vamos a hacer lo siguiente Tengamos ese hijo juntos ¿Te parece? Está bien, mi amor Vamos a tener el bebé ¡No! 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 Pero ahora es temprano. Bueno, me vine temprano siguiendo mis instintos. ¿Qué instintos? El instinto de que estabas con alguien más. Ay, amor, ¿por qué tú piensas eso? Mira, tú nunca limpias con un plato y mira el pregadero. Impecable. Ay, bueno, ahora uno no puede pregarle un plato porque ya uno tiene un mamá. Mira, además, tú nunca barres, nunca recoge un papel y mira el piso como está. Y yo lo dejé todo sucio a propósito. Ay, ¿no? Yo todo lo siento aquí. Tengo que ir a todos mis instintos para llegar. ¿Verdad? Claro. ¿Verdad? Sí. Yo todo, todo sito ahí, pensando en tu casa, 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 en tu casa. No. No. Gracias por ver el video.